Lagarto, seguimos en las calles de Córdoba, vinimos hasta Río Negro de 400, porque aquí los empleados del call center Telmex están reclamando por despidos masivos. Cerca de 230 empleados han sido despedidos. ¿En qué circunstancias y cuáles son los métodos de negociación que ustedes están planteando? Actualmente la situación es deplorable de parte de la empresa, tanto de Claro como de Rastan Red Division, que nunca nos notificó que no iba a despedir. Sí se corrían rumores, lo cual le trató de opacar la empresa la semana pasada, entre jueves y viernes, haciendo algunas reuniones con personas que decían ser representantes de Rastan, que eran abogados o gerentes regionales. Lo que nosotros actualmente exigimos es que nos notifique. Actualmente hay, para las 14.30, hay una audiencia en el ministerio con Rastan, claro, y vamos a exigir estar presentes en esa audiencia para exigir nuestros derechos. Actualmente en este momento está llegando el ministerio, donde va a labrar un acta en la cual va a hacer constar que nuestro puesto laboral se encuentra cerrado, y vamos a decidir qué acción concreta vamos a llevar después de una asamblea que hagamos con todos los 230 compañeros, que no solamente son personas, sino son personas que dejan sin sustento en esta época del año a toda su familia y que se sienten manoseados y usados por la empresa que nunca nos ha notificado nada. Hola, muchas gracias. Bien, Alberto, siguen ustedes desde el piso. Acá están cortando la calle en Río Neves. Bueno, perfecto, gracias, Andy.